¡Hola a todos! He capturado The League 27 y hoy estamos en el capítulo número 5 del manga de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Antes de ir con él, he visto una cosa que tendría que haber hecho desde el capítulo 1, pero se me olvidó. Básicamente aquí pone créditos de la traducción, o sea, este es el tomo número 1 al completo, ¿vale? Aquí ya veis que tiene 7 capítulos. Estos son los créditos de traducción que los puso, pues supongo que la gente que tradujo esto. Así que vamos a verlos. A ver, traducción Shingo-kun, ¿vale? Corrección, Maria Virus, edición Hikari-chan. Aquí tenemos la página web de esta gente. Muy bien, pues ahora aquí tenemos los créditos, ya está. Ahí tenéis vuestro merecido reconocimiento por vuestro gran trabajo. Ahora sí, vamos a pasar al capítulo número 5. Vamos a poner la primera viñeta. Y por supuesto, la música Kawaita Sakibi, el opening full de la temporada 0, donde se puede ver a Mijo, Honda, Anshu, Yonouchi y Yu-Gi. Solo esperemos que acaben saliendo estos personajes más. Venga, comencemos. Vamos a ver en qué consiste el capítulo de hoy. Ah, que he tocado ahora, Dios mío. Siempre estoy tocando algo. A ver. ¡Oh! ¡Maldición! Últimamente he sido muy desafortunado. Batalla 5. Un extraño profeta. Vale, así se titula. ¿Pasa algo malo, Yonouchi? Tu cara... Bueno, ayer fui sorprendido en la calle por unos pandilleros, pero ellos renunciaron después de solo una ronda. Ah, esto lo dirá él, supongo, sí. Pero me siento orgulloso de haber podido apalizar a 4 tipos. Se sintió bien. ¿Qué? ¿4 tipos? Contra 4 tipos tuvo suerte de poder... ¿Qué pone ahí? Tan siquiera un golpe. ¿De poder parar? De poder dar, ¿no? Contra 4 tipos tuvo suerte de poder dar tan siquiera un golpe. A pesar de eso, si solo hubiera sobrevivido durante una ronda... Bueno, me he... he añadido una palabra de más, pero da igual. A ver, ¿qué ocurre? ¿Qué es esa cosa? ¿Lol? ¡Hombre! ¿Se encuentra bien? ¡Lol! ¡Lo sabía! ¡Estoy maldito! ¡Suerte! ¡Maldecido! What the fuck. Vale, batalla 5. Un extraño profeta. ¡Vamos ya! ¿Quién estará poniendo... ¿Quién estará diciendo esto? No sé. Oye, oye, lo sé. ¿Qué es sobre Cuco... Cuco... Cucurano. Oye, oye, lo sé. ¿Qué es sobre Cucurano de la clase A? Así es. Últimamente se ha vuelto popular. ¿Qué? ¿Un psíquico de la preparatoria? Así es. Es de la clase A. Él ve el futuro y sus producciones siempre aciertan. Durante el receso, todas las chicas van para él para saber su fortuna. Bueno, van para él, da igual. Y... Yo no estoy interesado, pero... Yo... Yo quisiera que me dijeran mi fortuna. Lol, la cara. ¡Vamos, Yugi! ¡Ansu! Eh... Pero yo... ¡Esperad! ¡Wow! Hay mucha gente. Supongo que todos quieren saber su fortuna. Eso parece. Mierda. Hay muchas chicas aquí. Estoy avergonzado. Los hombres no vienen a que les digan su fortuna. Tendré que mentir. Ah, me doy por vencido, Ansu. Vayamos a obtener tu fortuna. ¿Qué? Fuiste tú quien quiso venir aquí en primer lugar. Los de allí. Callaos. Lo siento, pobre Yugi. Cargando el muerto de los demás. Retrasado mental. ¿Qué? La concentración de Kokurana Sama es muy delicada. Hostia, lo llaman por el Sama, tú. Vosotros vais a arruinar sus predicciones con el ruido que hacéis. Ya veo. Tú vas a tener una vida muy larga. ¡Qué maravilloso! Tres delitos después la atropella un coche. ¡Sí! ¡Lo sabía, Kokurana Sama! ¡Impresionante! Joder, puta mente fea, tú. Tendrás una vida muy larga, pero... Tu vida sexual no va a ser tanto. ¿Quién sigue? No he dado. Ansu, tú vas primero. ¿Qué? ¡Un terremoto! ¿Cómo? Se detuvo. ¡Ese fue uno grande! Se solo ha durado tres viñetas. Una, dos, tres. En fin. ¡Ey, tú! Hace un rato te pens... Hace un rato tú pensaste yo quiero obtener mi fortuna, ¿cierto? Sin embargo, yo no soy un adivino ordinario. Creo que tendría que cambiarle la voz a este tipo. Tú debes de pensar en los típicos métodos de adivinar la fortuna. Lectura de la palma, estudio de patrones, astronomía china y occidental, feng shui... Y cosas por el estilo. No he pensado ni una de esas tú, ni una. No has acertado en nada. No ha acertado nada el tío. Pero en el pasado, estas fueron efectivas porque estaban basadas en estadísticas. Pero solo en el pasado, yo veo claras y verdaderas visiones del futuro usando mi habilidad psíquica. Oh, vale. A Yonouchillo se le han quitado todas las ganas de que se la adivinen. Pero las palabras no pueden verdaderamente traspasar esta verdad. Yo te mostraré una prueba. Esta mañana escribí una de mis visiones en este papel en blanco. ¿Qué hay escrito aquí? Lleguen en voz alta para que todos lo escuchen. Oh, esto igual está diciendo Yonouchillo. Vete a saber. A ver. Hoy habrá un terremoto. Ah, mira. ¡Juntad todos vuestras manos por Kokurano-sama! ¡Es un brazo! ¡Wow! ¡Esto es impresionante! ¡Impresionante, Kokurano-sama! Sí, bueno, a ver. Escúchame. Yo también puedo escribir en un papelito. Va a nevar y que pasen los años y los años y cuando nieven saco el papelito a la luz. ¿Sabes? Habría acertado este año. Después de unos 10 años de fracaso. Nadie se daría cuenta. Perdóname lo que te di. Perdóname que te lo diga. Bueno, yo supongo que probaré. Por favor. ¡Hm! ¡Qué encantadora mano! Y se ruboriza. Por mucho que sepa en la fortuna, sigue siendo putamente feo el chaval, ¿sabes? Maldición. Él frota sus manos como si fuera su novio o algo así. Ay, pobre Yugi celoso. Más a ti, Ansu, de la clase B. ¿Cuánto he esperado por ti? No puedo parar de frotar tus manos. No, si ya se te ven los nerviosos que estás. Se sienten tan bien. Estoy más que aburrido de estas ayudantes. Madre mía. Alguien que no va a perder la virginidad en su vida. Está aburrido de estar acompañado de dos chicas. ¡Increíble! Si pudiera deshacerme de estas dos. Si solo pudiera capturar a Ansu con mis habilidades psíquicas. Madre mía, Willy. ¡Yo veo! ¡Yo veo! ¡Sacudida, sacudida, sacudida! ¡Escucha! ¡Pronto un hombre maravilloso se revelará por sí mismo ante ti! ¡Y tú te rendirás en cuerpo y alma ante él! ¡Ah, mira! ¡Acertado! Seguro que ya mi Yugi. Oye, pues al final no va a ser tan más psíquico. Oh, el maravilloso hombre. Podría referirse al dueño de aquella voz. Exacto, lo ha clavado. Lástima que no vas a ser correspondida. Pero bueno, al menos... A ver, la predicción solo es que el hombre maravilloso se va a presentar y tú te vas a rendir a él. Las dos cosas se cumplen. Lo que le ha faltado al tío decir es que el hombre va a estar por ti. ¡Pronto, Ansu-chan! Bueno, bueno. Quieto con esas confianzas, ¿eh? ¿Cómo que Ansu-chan? ¡Siguiente! ¡Sí, sí! ¿No había una cola del Tres Pares de Cojones hace un momento? ¿Cómo coño les toca estos dos ya? Hmm, estás maldito. Sí, eso ya lo sé. Ayer te me... Ayer... Ayer te metiste en problemas. ¡Siguiente! ¿Eh? ¿Eso es todo? Acertó, acertó. Sí, acertó. Creo que lo mataré. Pobre Yonouchi. ¡Siguiente! ¿Qué ocurre? Yo... Yo pienso que esto es una estafa. ¡Pero bueno! ¿Cómo te atreves a decir algo así? ¡A la hoguera! Quiero decir, quizás tú tengas poderes psíquicos. Supongo que solo soy un escéptico. Quizás tú tengas. Tendrías que haber dicho que quizás tú no tienes. En fin, da igual. ¿Qué es lo que dices? ¿Tú estás dudando del poder de Kokurado Saba? ¡Tú lo viniste a predecir! ¡Tú lo viste a predecir un terremato! Sí, con un papelito que seguramente tiene ciento y la madre en el abrigo de mierda. ¿Estás diciendo que yo estoy mintiendo sobre mi poder? Pues sí, básicamente. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Joder, tiene dos huevos, ¿eh? Será todo lo sensible y tímido que quieras, pero cuando tiene que echarle huevos... He visto trucos similares antes. Por ejemplo, quizás tienes muchas predicciones escritas, escondidas bajo tu ropa. Si cuando el terremoto apareció, solo tuviste que elegir el correcto. ¡Toma! ¡Exactamente lo que he dicho! Yo sí que soy un vidente de verdad. O sea, un psíquico de verdad. Seguro que la ha pillado. Mira cómo actúa. Kokurano Saba. Y solo eso ya hace que la tía dude de él. Tanta fe no le tendría. ¡Veo! ¡Veo tu futuro! ¡Incontables palabras del cielo caerán sobre ti! ¡Veo calamidad y destrucción en ti! ¿Cómo coño te cae una palabra del cielo? Y ya está, tan felices se van. No dejes que te decaiga, Yugi. Ese psíquico es una farsa. ¿Que te decaiga, Yugi? No sé quién le dice eso. Putos cuadros de mierda que no indican quién habla. Pero escuché un extraño rumor. ¿Eh? El evento del famoso Kokurano-kun. Uno de los estudiantes de la clase ha... Bueno, su casa se incendió tres días después de que Kokurano lo predijo. El estudiante se salvó, pero ahora se encuentra en el hospital. F. Él realmente es un psíquico. Aún así no creo en sus predicciones. Incontables palabras. ¿Qué significará eso? A ver, justo estaba pensando. ¿Cómo coño es posible que aceptara con eso? Claro. Que le quemara la casa a él mismo. Pero Captured, ¿estás loco? ¿Cómo vas a pensar que él le va a quemar la casa? Hombre, yo creo que con los capítulos anteriores que hemos visto... Muy disparatado nos suena. Después de clases. Algo le va a hacer ese psíquico a Yugi. Algo le va a hacer para que todo el mundo vea que le trae la desgracia. Y que las predicciones se cumplen. Hoy Ansu se tomó el día en el trabajo. Mira, ya está quedándose solo. Ya está quedándose solo. ¿Podremos ir de casa? Camino a casa. Ah, incontables palabras. Claro, le va a caer alguna estantería encima de libros. ¡Hostia! ¡Hijo de la gran puta! Espera, este libro... Alguien olvidó devolver este libro. Y hoy se vence el plazo de entrega. ¡Hijo de puta! Tengo el tiempo suficiente para devolverlo antes de encontrarme con Ansu. Mira al desgraciao, mira al desgraciao. ¡Qué cerdo asqueroso! ¡Le quemó la casa al otro! Letrero biblioteca. Pertenece a algún lugar cerca de aquí. ¡Espera! A toda por culo. ¡Me cago en su puta madre! ¡Incontables palabras! ¡Eh! ¡Corre! ¡Ojo que el pulpo se activa! ¡Uff! Oh, mira, está bien. Casi me di cuenta demasiado tarde. Lo que incontables palabras significa... Esto fue obviamente tramado. Kokurano, eres una persona peligrosa. Ya ves. Lo que significa que tu siguiente víctima es... ¡Ansu está en peligro! Bueno, ahí te has pasado tú con tu predicción. O sea, ya sabíamos que iba a ser eso, pero eso lo había dicho Kokurano en su mente. No sé cómo tú te has dado cuenta. Está atrasado ese Yugi. Quizás deba ir al trabajo. ¡Je, je! Masa Kiansu. Mi predicción sobre tu futuro está a punto de suceder. Ah, claro, coño. Claro, es que él escuchó la parte del hombre maravilloso en su vida. Así que de ahí sumó dos más dos y supo que el tío iba a ir a por ella. Vale, perdón, perdón. Al igual que acierto en cosas, también mi retraso me ayuda. Perdón. Masa Kisan. ¿A quién estás esperando? Kokurano-kun. Yo predigo que esa persona a quien tú esperas no vendrá. Pero esa maravillosa persona sí lo hará. Tú lo recuerdas, ¿verdad? Esa predicción. Espera un segundo. ¿Yugi no vendrá? Él no se olvidaría a mamarla. Mis predicciones son siempre confiables. El buen cloroformo, ¿eh, chavales? Anda que no lo he visto a veces en Detective Conan. ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No lo ves? ¿Tu cuerpo? No. ¿No lo ves? Tú rendirás tu cuerpo ante mí. ¡Ninguna mujer resiste mi poder! ¡Tú vas a darme para siempre! Hombre, una cosa es secuestrarla y otra conseguir que te ame. Escúchame una cosita. No cuentes con ello. ¡Ah! ¡Yugi! ¡P-Pero cómo! Desafortunadamente para ti. Tu predicción falló. ¡Kokurano! Ya se veré ya mi Yugi. Bueno, juguemos un juego. Si tú me ganas, yo te reconoceré como un psíquico. Ah, jugar un juego. Estoy tan feliz. Él realmente vino. Ahora tengo que ver su cara. Ah, me siento con sueño. Sueño. La predicción se cumplió, chavales. La predicción se cumplió. ¿Un juego? Hace poco tenías este glorformo contigo. El objeto de tu predicción. Jugaremos usando esta botella. Las reglas son simples. Yo coloqué varios papeles sobre el banco y la botella arriba de estos. O sea, encima de estos. Tú y yo tomaremos turnos para ir sacando una hoja de papel por vez. No debes tocar la botella. Vale. El jugador que deja caer la botella al suelo es el perdedor. En ese momento, el derrotado caerá dormido. Vale. Vale. Ok. ¡Jiji! ¡Ya veo! ¡En ese momento tú caras al suelo ante mí! Bueno, si también te gustan los chicos de esa forma, por mí genial. Oh, ¿en serio? Ahora, ¿quién será el primero? Piedra, papel, tijera, yankenpon. Está bien. Yo voy primero. ¡Cae, cae! Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. No ha caído. Tu turno. En el futuro inmediato, yo no veo caer la botella. ¡Ya! A ver. ¡Ja, ja! ¡Mira! ¡Otra prueba de mi poder! Mira, le ha salido bien. Me has puesto en un aprieto. ¡Al juego! A ver, a ver. Uy, que se acerca al borde de la mesa. Uy, uy, uy. ¡Uy! ¿Qué vas a hacer ahora? Es imposible sacar el papel y no perder. Sin embargo, solo queda un papel más debajo de ese. Si realmente eres un psíquico, podrás ser capaz de elevar la botella sobre el papel con tu mente. Hombre, escúchame. Una cosa es predecir el futuro y la otra tener telekinesis, ¿no? ¡Sí! ¡Lo veo! ¡Usaré mi poder! O a lo mejor dentro de ese psíquico incluye levantar objetos con la mente. No lo sé, perdonadme. ¡Puedo verlo! ¡Levantando la botella en el aire! ¡Sí! ¡Elévate! ¡Elévate! ¡Yo soy un psíquico! ¡Puedo ganar este juego! ¡Mira! ¡Me poder hacer que flote en el aire! ¿Nani? Ah, él está en su mente perversa viendo cómo la botella se eleva, pero la botella sigue ahí, ¿no? Eso es solo una farsa. Pero si tú realmente lo crees, a toda costa, tira de ese papel. ¡Je! 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 Podía ser alguien! Así él se convirtió en un psíquico. Se debe tener coraje para conocer tu propio rumbo. Tú nunca tendrás ese coraje hasta el final. Oh, Dios mío. Todas las predicciones debajo de su capa. ¡Toma! Yugi y yo acertamos. Claro. El cabrón solo tenía que vivir su día a día con un montón de papeles anotados de tres veces. Y en cuanto pasaba algo que estaba ya escrito, ¡pap! Lo enseñaba y ya está. Ahí estamos. A ver... Terremoto... Japón se hundirá... ¡Coño! ¡Coño! ¿Cómo que Japón se hundirá, cabrón? ¿Qué predicción de mierda tenías ahí? ¿De qué te sirve acertarla si luego todo Japón se hunde? ¿Un incendio? ¿El monte fugirá? ¿Explosión? Pero vamos a ver... ¡Pero vamos a ver! Pero... Pero... ¿Pero este tío que podía usar un papelito al mes? ¡Coño! ¿Pon cosas simples? Eh... Yo qué sé... Nohara Mila, por ejemplo... Este... Hoy se comprará un bollo en la cafetería Eh... Uno se tropezará El otro se le confesará a alguien ¡Coño! ¡El profesor morirá! Está totalmente enfermo este chaval Un rayo hará ruido ¿Te imaginas un rayo que no hace ruido? Tioto saca a Kobe Esa no lo he entendido Alguien se enamora de mí Esa sí que en tu vida vas a poder usarla O sea, es más simple poder usar esta que esta No despertarás hasta mañana Y para ese entonces Todos en el colegio te hayan tirado allí Y sabrán la verdadera naturaleza De tu habilidad psíquica Y luego llamarán al psiquiatra Porque no es normal que escribas estas cosas ¡Pedazo de enfermo mental! Pero eso no es nada comparado con esta bonita cara dormida El Yami Yugi también tiene ahí... Su toque picarón A ver... Respuestas para la página 126 ¡Ah! Sí, sí, sí Sé que es esto Sé que es esto Esperad que os lo enseño 5 Creo que era el 4 Aquí ¿Recordáis esto del capítulo anterior? ¿Qué son los 5 errores en la segunda imagen? Bueno, pues aquí está la respuesta A ver... Yo había encontrado dos Básicamente había encontrado Que aquí tiene corbata y aquí lazo Y que aquí hay un corazón y aquí una hoja A ver cuáles más había La corbata de Ansu ¿Vale? La bombilla de la bebida en el vaso La bombilla de la bebida en el vaso La bombilla de la bebida en el vaso ¿Qué? ¡Ah! Sí, mira, 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 mira Aquí como que se tuerce un poco Y aquí está todo recta Vale, coño Es que dice bombilla No lo había entendido Eso... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ni cómo se llama en España Esto era una pajita Eso, pajita Coño, bombilla Escúchame, ¿eh? ¿Qué tiene esto de bombilla? Aquí, ¿veis? Aquí se tuerce un poco Y aquí está totalmente recta Esa es otra diferencia Vale A ver cuál más Las hojas... No, el pendiente de Yugi ¿El pendiente de Yugi? ¿Yugi lleva pendiente? Coño Cago en tus muertos ahora ¿Y? ¿Qué pendiente ni que nada? ¿Alguien ve a qué pendiente se refiere? ¿Qué? No, en serio No veo ningún pendiente O a lo mejor... ¡Ah! Vale, vale El puzzle milenario Vale Cago en tu puta madre ¿Cómo lo traduces como pendiente? ¡Gilipollas! Aquí El puzzle milenario Y aquí es otra cosa Vale, vale Estaba pensando A ver si el que ha traducido esto También va a decir otro nombre raro Como bombilla Que a lo mejor en todos los países latinoamericanos Se llama bombilla Y estoy yo aquí quedando mal Pero coño En mi puta vida lo he escuchado Perdóname Perdonadme que os diga Así que he pensado A ver si con pendiente se va a refirir a otra cosa Y claro El puzzle milenario Sí, sí Vale, vale Otra diferencia era el puzzle Coño, pues la del puzzle se veía mejor Podría haberme dado cuenta ayer Las hojas de la planta Ya lo sabía El grosor de la mesa El grosor de la mesa ¡Ah! Sí, es verdad Mira, mira Esta mesa Es un poquito más grande Me dio un poco más por aquí Que esta Esta es más estrecha Vale, 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 vale Pues ya está chicos Ya hemos resuelto las cinco imágenes Mierda Otra vez se me ha olvidado editar la música La música mientras grababa A ver si me acuerdo luego en edición Bueno chicos Pues ahora sí Vamos a proceder A leer los comentarios Que me dejasteis en el capítulo anterior Bueno, a leerlos Escúchame 360 visualizaciones 55 likes 118 comentarios Ajá Coño, ahora ¡Coño! Ahora Ajá 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 ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa en vuestras putas cabezas? Es decir En un episodio Estoy contento Porque no tengo que leer muchos capítulos En el manga Que sepáis Que sois unos seres Muy Malvados Aunque disfruto el juego de cartas Las leis vosotros Pero que os jodan Paso Dele respuestas Captured Que suba O si No, no lo digo Buenas tardes Don Captured Este es el único capítulo del manga Que realmente sabía algo de él Ah, pues mira, genial Los demás te llevan por sorpresa ¿Cómo olvidar este capítulo? Me gustó más la versión del anime Eh, con los castigos que en Japón No será bonito Sería el mejor de los escenarios Ejemplo en otro anime Takato de Digimon Llegó un minuto tarde Y estuvo a la mitad de la clase En el pasillo Sosteniendo baldes llenos de agua Vaya, su breve Ya me lié el manga Pero tu narración me gustaba Buena lectura Gracias Se me antojó una cangreburger Entonces ya me cometió homicidio Pero nadie vio ¿Fue de forma involuntaria el homicidio? Eh... No, lo mató de verdad Lo mató de verdad Porque él ya sabía Que iba a pasar con el mechero Sobre el alcohol, ¿sabes? Así que no fue involuntario Él de verdad sabía Que con eso lo iba a palmar A su puta madre 110 comentarios Ya para el leque capture Le va a dejar de leer Noja de bromas Sigue el leque Que llegara a 200 Otra vez Yonouchi pervertido Pensando que Anso Es una prostituta Cuando solo iba a su trabajo Y no había respuestas Madre mía Así que todas las respuestas Se las lleva a Junco No jodas No lo hizo Después de ver esto Se llenará El tío está spameando El puto dibujo Todos los días Y no lo manda Bueno, este es el que dije Que moría En el anime La temporada cero El tipo no se quema Solo queda con una ilusión Rodeado de llamas Por tanto, también en el anime Honda y mi hijo Quedan trabajando Honda por sí Mi mijo por ayudar a Anso Me está gustando estar al día Me alegro Buenas tardes Captured Buenas tardes Anso temporada cero Amenaza a Yugi Yonouchi De manera indirecta Anso del anime Amistad, amistad, amistad Exacto Anso es personaje Yo encontré cuatro De las cinco diferencias No cuenta Porque no dices cuáles Así que Postdata Cuando estemos Ah, vale Cuando estemos A un capítulo Antes del 148 En otras palabras El capítulo 147 Diré cuáles son Las diferencias Que encontré Tú has confundido Capítulo O sea, tú has confundido Página por capítulo Ya es bien tarde Porque ya hemos visto Las diferencias Así que ¡Hostia, tío! ¡Que el criminal es Vegeta 777! ¡Que tiene el 777 ¡La frente! El ganador del anterior Capítulo fue Toto Por lo cual Yare, yare, yare Bueno, el chaval Ni siquiera lee Los comentarios Ya que digo Ya este tío Pasa, suda totalmente Del manga Y este tío Solo viene al capítulo A poner su Su concurso de mierda Y ya está Bueno, después de esto Si no siguen contestando Solo dos personas Dex Tendré que cancelar esto Pues cáncelalo, tío Cáncelalo Y ya está Que te jodan El deck que tendrá que Bueno, paso de leer Paso de leer Eh, referencia Bueno, espera Voy a ponerle respuestas Ahí los tenemos Ahí estamos Eh, ¿qué pasaría Si Vito hiciera estas cosas En su canal de Youtube? Por eso se ven al mío Porque en el suyo No lo ve nadie Referencia al monstruo En hambre de Cersal ¿Captura y te has pasado Con el pobre? Coño, es que se nota Que solo está viniendo A mi canal Para poner Su sugerencia Antes por lo menos Comentaba cosas del capítulo Ahora se nota Que no se los lee Que no se los ve Solamente viene Pone eso y se va Referencia al monstruo En hambre de Cersal ¿Cuál? No entendí Se vamos Se vamos Aquí Vale Ya me lié el manga Y pues no sé Cuál será mi opinión Pero a mí me gustó Vale, grob Está bien, está bien el manga Está bien, está bien, hombre Está bien Aunque no cuenta como Gore Por... Sí, lo de Gore La cagué Pido perdón Solo pensé que el título Quedera mejor así Aunque no cuenta como Gore Por falta de sangre Pero es lo más brutal Que se ha visto En todo lo que va de momento Sí, básicamente Gore es que Se derrame un montón De sangre de la gente ¿Leerás el manga De Yugo Sevens? Sí, sí lo leeré Pero cuando termine con este Es decir, el año que viene Sí aparece en el anime Pero con Jiroto Honda No saca a mi hijo Otro criminal y un policía Y si no muero Solo la ilusión De la penalización del juego Madre mía Qué puto pesado Este tío lleva 20 capítulos Spameando el nombre La carta esta Que ya te vi Pesao Coño Pesao Pesao Que ya te vi Coño No has parado Hasta que he visto el comentario Que ya lo vi Coño Mira, lo voy a poner Para que te haga feliz Ya está La carta que ya vimos todo Que sí Que la ilustración es esta El nombre es este Y tal y cual Que sí Pesao Que ya lo vimos Y encima ya comenté En su momento Joder Qué manga tan lindo Qué manga tan lindo Le enseña a los niños A no fumar Con niños me refiero A los viejo verde Que no dejan al cigarro Ni para ir al baño Genial capítulo de este manga Que ya me tiene enganchado Y no tengo que esperar Dos meses Hasta que salga Yu-Gi-Oh Juego de cartas para niños Bien para los compás Exacto Capítulo 4 Con Honda 1 Aparición Mi hijo 0 Bakura 0 Yonouchi 4 Ansu 3 Por cierto Buen detalle Con las risas y los gritos El mejor capítulo hasta ahora Sé que hay una cultura Donde morir quemado vivo Es deshonroso Si no me equivoco La cultura egipcia pasaba Por el tema De que conservar el cuerpo Servía el alma Al difunto Ah Vale Ok Bueno Ahí tienen las respuestas ¿Desde cuándo Los villanos de Batman Se fueron a Yu-Gi-Oh Que clase de crossover Es este? Básicamente Bueno Iniciar mi trabajo Si esta es Esta es la persona Que básicamente Siempre pone las diferencias Iniciar mi trabajo Por cierto Supongo que dirá Este capítulo Tiene más lleno que un pavo En el anime El capítulo inicia Con el abuelo Yu-Gi comiendo Y el abuelo pregunta Si Yu-Gi se siente diferente Por completar el puzzle Aparentemente el criminal No mató al guardia Sino que lo dije inconsciente Censura entonces Y el criminal Le roba la ropa Al guardia Y la llave de un auto De policía Que usó para escapar Honde y mi hijo Micho Aparece en el capítulo Podemos ver al criminal Intentar robar un banco Pero estaba por alguna razón vacío No van No van al mismo No van el mismo día Al restaurante Y le pregunta A Ansu De ir al desidiente Bueno La autografía En fin Mi hijo sigue a Ansu Que parece que en ese momento Consigue trabajo en el restaurante El criminal roba una imitación De un collar De María Antonieta Honda hace lo mismo Que mi hijo O sea También va a trabajar ahí Recién Yu-Gi y Yonouchi Los siguen Después de que Honda Consiga trabajo allí Joder Si que estaban cortos de personal ¿No? Que contrataron a tres adolescentes Según los subtítulos Que vi Ella escribió algo así Como No os perdonaré Si lo contáis Más censura entonces Porque ya hemos visto Que en el capítulo ponía Delatadme y os mato Aparece un detective Buscando a ladrón El detective Entra y dice Al empleado Que el criminal Está en la zona Aparece sospechoso Falso Que tiene una pistola Que el criminal toma El criminal Tiene un tatoje de araña No tiene 777 En ningún momento El criminal dijo Que estaba sentenciado a muerte Aparentemente En el anime Es criminal Solo ladrón Más censura Madre mía Ya es fuerte La temporada Pero en el anime Y aún así Estamos viendo Que tiene su censura El criminal No muere en el anime Diferencias totales 28 Censura 4 Lo siento Si cometí errores Errores ortográficos Desde luego Lo de las diferencias No sé si estará mal Fue difícil de ver esto Omitidos Que dijo Ángel Fernández El criminal trata de salvarse Lo que hace que se lleve Una penalización Al final resulta Que hay otro criminal Que era el que se estaba Robando las cosas Antes que el primer criminal Gracias por la ayuda Si básicamente Eso era lo que iba a comentar Que ahora estos dos Se ponen a hablar Y descubren las diferencias Para dejarlo en claro Dark Side of Dimension No es solo canon del manga Un indicio de esto Es que Kaiba No reconoce Yugi Como rival digno En la película Aunque en el anime El presenció el duelo De Atemi Yugi Disculpen si esto es Un spoiler del manga Pero Por lo que he visto en vídeo No te preocupes Para cuando lleguemos a eso Ya habrá pasado un año Y nadie se acordará De tu comentario Por lo que he visto En vídeos de curiosidades Kaiba no estuvo En el duelo final del manga Por ende no reconoce Yugi Como rival digno En Dark Side of Dimension La historia de esta película La hizo el propio Takahashi Kasuki Y la hizo como secuela De su manga Porque era el decimoquinto Universario del manga Aunque su último Podrá ser un error Hombre decimoquinto Han pasado ya cinco años O sea hace poco Fue el vigésimo Hace poco O sea han pasado ya cinco años Desde que salió la película No es imposible Tiene que haber sido Para Tiene que haber sido En conmemoración Del vigésimo ¿No? Del número 20 Por la película de Bones Billion Chimes Sabemos que el 5DS Es canon de los animes De Jets y Duel Monsters Si Que básicamente Tuvieron que hacerlo canon Porque si no La gente no se veía el anime Lo único que quedaría Por verificar Es si Jets es secuela del manga O del anime De Duel Monsters Hombre Obviamente del anime Pero como dije Dark Side of Dimension Básicamente descanoniza Los animes futuros En la introducción Nuevos elementos Por lo que Jets Solo puede ser canon del anime Si Y aquí le contesta Básicamente Aquí Un resumen de los canons Vale Me iba a morir De todos modos Además pudo salvarse Moviendo la mano Con cuidado Y tirando el encendedor Por otro lado Las reglas No le prohibían Mover la mano Es verdad Porque Yami Yugi Si que mueve su mano Así que el si pudo Y tiene respuestas Que cojones Die respuestas Madre mía Al mover la mano Mover los dedos No porque el propio Yami Yugi También solo podía mover el pulgar Que lo hizo para encender el mechero Pero el Pero el si movió la mano Hacia Hacia el cigarro En la boca del tipo Para encender el cigarro ¿Sabes? Así que si se podía A lo mejor la mano No como tal Pero si el brazo Así que el tío Movía su brazo Y ya está Con eso ya la mano Se alejaba Así que si Tiene razón Tiene razón Lo que dice Ángel Capture 2 más 2 Igual a pez Pues vale A ver Analicemos la muerte El tipo murió quemado Debido a que respetó La regla del Yami No Game Y dejó el encendedor En su mano Y se quemó vivo Moraleja del episodio No me eres toroscopo Porque un farón milenario Te encenderá vivo Si Ya A ver En el anime Se ve que la gente pierde O sea Que la gente sufre el castigo Principalmente cuando Hacen trampas En el Yami No Game Aquí se ve que Cuando haces trampas Y cuando no respetas El juego Básicamente Jo Tanto hablar de hamburguesas Me dio hambre Pobre Yuda Y a mi también Encontré la del rompecabezas De Yugi Ah claro Cuando leí este comentario No entendía a que se refería Pero si Se refiere básicamente A la diferencia esa Vale bien Perfecto Pues ya está Pues ya hemos terminado Con estos comentarios Así que Venga chicos Espero que hayáis disfrutado Muchísimo de este capítulo Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente